Hola amigos, aquí de nuevo les traigo una nueva entrega y ahora es para explicarte cómo iniciar tu computadora o laptop desde una USB boteable o DVD boteable, ya sea porque quieres probar nuevos sistemas operativos o porque tu ordenador ya no puede iniciar con tu sistema operativo. También este video lo grabé de manera externa y te voy a explicar lo sencillo que es programar tu ordenador, porque cuando quieras iniciar o probar o instalar un nuevo sistema o distribución de linux se inicia automáticamente así que comenzamos. Primero que nada cuando encendemos la computadora o laptop la primera pantalla negra te aparece solo por un instante, la tecla que debes presionar para entrar a la configuración del sistema regularmente es F12 o en algunas ocasiones F2, pon atención a ese breve instante una vez que observes cuál es la tecla presiónala en varias ocasiones, si no alcanzaste y se inicia el sistema que tienes instalado inténtalo de nuevo. Una vez que ingresa a tu configuración el orden de menú como las opciones, esas pueden ver de acuerdo al fabricante, te pongo varios ejemplos, nos vamos a concentrar en el más importante que es boot y cuando eliges esta opción tú vas a ver que tu configuración está ordenada con el disco duro de inicio que es en donde está instalado el sistema operativo que seguro es Windows. En la opción First Bot tenemos que elegir la opción Select First Bot Purity y si quieres iniciar desde un DVD-ROM entonces escoges Internal Optical Disk Drive, pero si quieres iniciar desde el USB es External Device, en algunas computadoras si aclara que puedes escoger con la opción USB. Muy bien ya tenemos la configuración que queremos así que no debemos de olvidar guardar la configuración, en un costado aparece como guardar la configuración que quieres, en mi caso es F4 para guardar. Ahora iniciar desde la USB que programé, aquí está Zorin 12.2. Bueno amigos es todo por ahora, en el siguiente vídeo te enseñaré a instalar Zorin, si te gustó mi vídeo dale like, no olvides suscribirte y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!